LILIANA LILIANA Liliana, se lo escuché decir una vez, no sabe nunca cómo va a cantar la canción que está a punto de cantar. No sabe porque sabe algo que la mayoría ignora. No existe la canción. No puede existir nunca. Lo que existe es la posibilidad de una versión, de un arreglo de lo que llamamos canción, que tan solo es una propuesta musical escrita en trazos gruesos. Si se canta sobre los trazos, el riesgo es mínimo. Desafinar, olvidarse... Tonterías. El riesgo que corre Liliana Herrero es enorme, y por eso es una de las artistas más enormes que ha dado la canción. Liliana Herrero es algo que tenemos que experimentar. Logra que uno sienta el temor de verla tropezar. Porque si ella tropieza, tropezamos todos con ella. Tropieza la música, y la música sostiene al mundo. Separa la luz de la oscuridad. Nunca se ha caído. Al menos nunca cuando yo la vi. Pero sé que de caerse, volvería a pararse para volver a cantar. Su razón, la luz del valle. Va, guanerita, ¿dónde va? Su razón, la luz del valle. Escapicúa, ¿eh? Él me lo puso en un mail. Fijate que escapicúa. Su razón, la luz del valle. Va, guanerita, ¿dónde va? Su razón, la luz del valle. Una vez que no hubo luna. Hizo pasar a lucerito. Su razón, la luz del valle. Ah, no me acuerdo la letra, pero bueno. Pero me pregunta eso. Va, guanerita, ¿dónde va? ¿A dónde va? Yo sentí que él me estaba preguntando eso. Que él me veía así. Respuesta que yo no podía darle. Porque yo no sé a dónde voy. ¿Cómo haces cuando se te presenta una canción que no escuchaste antes para apropiarte, para hacerla? Es muy característica la manera tuya de interpretar. Son creaciones en sí mismas. ¿Cómo, desde el principio, cómo lo abordás? Depende de la canción. Como yo soy una cantora, la letra tiene que ser muy importante para mí. Pero el tema es que si la letra es importante y la melodía o, digamos, la música concretamente no me convence, prefiero decir, no, bueno, muchachos, hasta acá llegué. Porque hay canciones con letras preciosas, pero con música que no son buenas. Y al revés. Pero es más fácil. Cuando la música me gusta, siempre yo voy a encontrar un recurso. O suprimiendo textos. O transportándolos, digamos, decir una cosa distinta de otra. ¿Alguna vez te autoimpusiste un límite? Decir, no, a ver si el compositor se enoja, si le cambio esto. El compositor no, no es algo que me quite el sueño. Pero, ¿sabés qué? Me ha pasado que veo a veces en internet, en YouTube y todo eso, versiones de temas que son versiones mías. Y mucha gente lo ha grabado así. Sí, entonces me da como cosa, porque yo ahí salté algo que no tiene... Pero, ¿qué te produce? ¿Te gusta o te da cosa? No, me gustaría, sí me gusta, porque la verdad que la versión, si yo la hice, me gusta. Pero lo que me da impresión es que no conozcan el original. Eso me da impresión. Un compositor que interpretás habitualmente es Juan Falú. Sí. Y ha hecho canciones maravillosas. A mí personalmente me gusta mucho la zamba de Larribeño. Ah, sí. Me parece que sobre todo el comienzo tiene una fuerza, como un trueno cuando arranca, ¿no? Bueno, ahí, fíjate, ahí pasó algo, ¿no? Porque yo sentí eso que vos decís, que es un trueno, es tan contundente esa zamba. Entonces, para hacerla más contundente aún, yo que dije, saquémosle a la intro y saquémosle el interludio. Porque el tema sale sin ir. Claro. Soy arribeño y medio vaguado. Ando borrando los caminos. Soy un malo divino que no me encontré. Ella era largo, esa nota fue tan bella. Busca en mi rostro los hombres y el monté me esconde. Soy sombra no. Ah, es tremenda, es tremenda. Sí. Bueno, y cuando Juan lo escuchó, me dijo, sin intro. Pero ya estaba grabado. Ya estaba grabado. Sin intro, le digo, sí. Y sin interludio cuando llegó el momento. Sí. Después, cuando lo he cantado con él, lo he cantado con cómo él lo toca. Este tema, además vos me contabas que tiene una particularidad con respecto a Mercedes Sosa. Claro, porque este tema lo grabó Mercedes en el disco Igual a mi corazón, que aclaró los televidentes. Ernesto Nájes hizo la producción artística de ese disco. Y es un disco muy amado por mí. Yo amo mucho ese disco. Y bueno, ese fue el último disco en el que Mercedes participó como invitada de otro, en otro disco. O sea, fue muy hermoso. Y me acuerdo al final, cuando nos íbamos yendo, que me dijo, sí, bueno, la letra. Y le digo, no, Mercedes, tiene cosas hermosas. Soy un nubarrón de tormenta. Le digo, yo soy un nubarrón de tormenta. Y entonces me dice, anda, si sos divino. Yo igual creo que no hay cover posible en esto. Yo creo que no hay cover posible. No existe la posibilidad de hacer un cover más. No, no, no. Siempre hay una intervención. Uno va ahí. A mí me gusta, como intervención, me gusta estallar el tema y que algo ocurra, digamos. No hay cover posible. ¿Tuviste alguna vez algún problema con algún compositor que no le haya gustado tu intervención? ¿Y te molestó o te molestó? No problema. Por ejemplo, me parece, ni siquiera estoy muy segura, pero lo voy a decir acá, por ahí lo veis, me aclara el panorama. Yo grabé Vidalero, de Juan Quintero, que es un hermosísimo tema de Juan. Y lo grabé con Itibere Swart y Orquesta Familia. Entonces, Itibere hizo el arreglo, para igualar mi corazón. Y creo, creo, no lo sé, que a Juan no le gustó el arreglo. No le gustó. Bueno, pero no fue una cosa que te llamó y se enojó. Si no le gustó, no fue por ese lado. No, no fue por ese lado. ¿Y con los textos tuviste algo? Y con los textos es más complicado, sí. Yo trato, en ese caso, de hablar con el autor y decirle, bueno, mirá, a mí me gustaría hacerlo de otra manera. Sí, ahí ya me parece que, porque si no, es otra poesía. El otro día hablaba con Coqui Ortiz sobre esto, ¿no? Y Coqui me decía, yo le decía, tengo que hacer esto, cambiarle la cama. Y me decía, no, negra, pero eso es otra poesía, entonces. Te va a sacar carpiendo el autor. Y es probable. ¿Y vos qué dijiste? Sí, no, no, rescatemos, no, no. ¿Vas a sacar carpiendo o, bueno, que se la cuente? Lo voy a hablar. Lo voy a hablar. Chacarera amanecida, besa que canta en su rito, el que roba a la gallina, así que se queda solito. Yendo hambriado en los caminos, no le da a nadie comida, anda solo por un monte, meta pelearle a la vida. No me acuerdo más la letra. Yo tampoco, la música, así que estamos todos parecidos. Es muy gracioso, porque viste que dice, él no quisiera alabarse, no quiere ser Parangana. Y yo lo canté, él no quisiera alabarse. Y porque yo leí Parangana y dije, un zorro sucio. Y una vez estábamos conversando con Mercedes y entonces le digo, Mercedes, pero ¿por qué usted no hace tal cosa, tal otra? No sé qué estamos hablando. Y me dice, no, porque yo no soy Parangana. Y yo leí, ¿qué quiere decir Parangana? Agrandada. En Tucumán no es agrandada. Entonces ahí me di cuenta. Porque dice, él no quisiera alabarse. No, lo que pasa es que se juntan las dos A, ¿no? Entonces, él no quisiera alabarse, no quiere ser Parangana. La mujer que no florezca, pasó de cada mañana. Yo le suspendo una palabra, o varias. A mí me gusta suspender, viste, vos ya sabés eso. Conoce. Pero me gusta porque, ¿qué pasa? Lo que yo no canto en un tema conocido, la gente lo repone. Entonces eso para mí es una actividad muchísimo mayor que hacer palmas o que bailar. Porque también son actividades interesantes, pero esa... Entonces yo le hago... Lloraré, lloraré toda mi vida Si la que, si la que amo tiene duele Es bonito porque queda como un silencio ahí muy poderoso, ¿no? Vos ya sabés que el silencio es muy poderoso, muy poderoso. Entonces, cuando yo sustraigo una palabra, también lo hago en los ejes de mi carreta. ¿Te acordás de los ejes de mi carreta? Yo caí. Es bárbaro ese tema. Y vos sabés que es bárbaro. Porque no en graso los ejes Me llaman abandonado Me llaman Si a mí me gusta que suene Por qué Si a mí me gusta Por qué Por qué Por qué Por qué con un disco maravilloso de Eduardo Falú, que Eduardo Falú toca a Guastellín. Y entonces ahí descubrí Chañarcito, que es el que nosotros grabamos. Pero a mí me importa Chañarcito por algo fundamental. ¿Cómo era? Chañarcito, Chañarcito, que tantas espinas tienes. Igual a mi corazón, entre espinas te sostienes. Igual a mi corazón, entre espinas te sostienes. Échale, 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 échale entre las espinas. Échale entre las espinas tus flores finas. Chañarcito, Chañarcito, de lindas y verdes ramas. Igual a mi corazón, entre amores te derramas. Igual a mi corazón, entre amores te derramas. Échale, 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 échale entre las espinas. Échale entre las espinas tus flores finas, tus flores finas. Esa idea de que lo que está en el Chañar, que son las espinas, también le ocurre a la alma humana. Está en Rabón Ayala, están en Cuchile de Zamón, están en Guastavino. Esa idea es muy común en la poesía folclórica argentina. En mi infancia, partamos a base. En mi infancia, yo no imagino una ciudad lejos del río, no lo puedo pensar. Nosotros íbamos mucho al río, a nadar, a pescar, a cazar, con mi padre, que era un músico así de orejero, pero magnífico. Él me enseñó a escuchar todo, todo. A veces percibo que capturé algo del río, de ese enigma que tiene el río tan maravilloso, y a veces siento que lo perdí. Soy de la brilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanzonero, en donde el cielo remonta vuelve para nada. Dice, tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua amansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura, y se hace brillo en este cuchillo. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura. Si yo soy de la orilla brava, tengo el color del río. Lo encuentro y lo pierdo y me hundo ahí, sin saber dónde está, ni cómo salir, ni cómo entrar. Eso es. Eso quiere decir soy nubarrón de tormenta. Eso quiere decir. Él hizo un disco con temas de otros. Y a ese disco, para volver al inicio de esta charla, que es lo que vos me preguntabas, le llamó canciones propias. Es genial. Perfecto. Es genial. Es decir, no hay forma de hacer canciones de otros sin que sean propias. No hay forma. Ah, bueno. Qué lindo que es ese tema. Está mando. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar. La vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar. Los restos del roto corazón. Aquí, aquí no hay tango. No hay tango ni engaño. Aquí, aquí no hay daño. Que dure cien años. Por fin buen tiempo. Aunque no hay un mango. Estoy llorando. Estoy acostumbrado. Acá en esta cuadra. Vive en mí. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez. Me dijo mi abuelo que tal vez. Su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo que a mí. Ay, se pasa el año. Se pasa volando. Ya no hay más nadie. Que pueda alcanzarlo. Y yo mirando. Sentada en el campo. Como se pasa el año volando. No pasa el tiempo. No pasan los años. Inventan cosas. Con cosas de antaño. A nadie esperamos. La casa de al lado. Se me acordamos. Se acuerda soñando. Se pasa el año. Se pasa volando. Se pasa volando. No pasa el tiempo. No pasan los años. No pasa el tiempo. No pasa el tiempo. Y yo mirando. Y yo mirando. Y yo mirando Y yo mirando Con la música nosotros tocamos algo muy hondo Que ni siquiera sabemos qué es Mi Dios ¿Para qué me haces esta entrevista?